¡Felicidades! 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 ¡Iso es! ¡Otra vez! Bien, gracias a Dios, aquí estamos de nuevo, como siempre. Bien, y mira, hoy nos acompaña Anthony. ¡Antonio! ¡Oye! Anthony, que vino hace poco con nosotros. Así es, Ineluya. Y ahora regresó otra vez. Porque la gente le gusta el Stereo Chat y regresa. Estamos en Corillao otra vez, estamos en Corillao. Dice que cuando te traes también en un lugar, tú regresas, ¿verdad? Claro. Por eso estamos aquí. Aquí está Anthony otra vez. Mira, hoy traje también por aquí a mi productor, Joiga, me estupido con su gorrita Just Once. ¡Está bueno hoy! ¡Está bueno! Ah, pero esa gorra son de él, la gorra son de él Sí, no, eres el que la hace Vengo todos los fines de semana con una gorra diferente en la cabeza Ah, pues muy bien Tú vas a ver, pronto vas a tener la página Mira, ahora también puedes escucharnos por el 740M en San Juan y Ponce Y 930M en Mayagüez y todo el oeste Además de WIAC740.com y 740 la original en Tuning Radio en tu celular También puedes sintonizarnos y ver todo lo que pasa en el estudio A través del canal Stereo Chat Live en UStrain TV o en su aplicación móvil Y puedes conectarte con nosotros a través de nuestro fanpage en Facebook Para que seas parte de nuestro programa Esto es Stereo Chat Miguel Antonio Comuniqueich presenta Stereo Chat Bueno y hoy en Stereo Chat, Óscar Andrés nos pone el día con lo que pasa en el cine en nuestro Movie Chat La doctora Zuleika Díaz, cirujano del seno, nos orienta sobre un interesante tema de salud La experta en Feng Shui o Feng Shua ¿En qué? Ivonne Lasalle, continúa conversando con nosotros sobre este interesante tema Y llega nuestro News Chat con las noticias más locas del mundo Y como cada semana, el resumen noticioso con Ricardo Martínez y las condiciones del tiempo Con Abimael Castro No te muevas, que esto es Stereo Chat que apenas comienza hoy versión de una hora Porque hay juego No, porque no Bueno y les cuento de inmediato que pasamos a las informaciones de las noticias más curiosas del mundo Y les cuento que en un bar de Inglaterra tomó ya las medidas necesarias para que aquellos clientes se tomen, que se tomen una o dos cervezas de más No tengan que subirse detrás del volante Ellos lo que hicieron fue que instalaron unas carpas en donde hospedan gratis a los que no quieren manejar La idea está pensada para llevarse a cabo durante las fiestas de fin de año Ya que en esta época las personas toman más del usual y las calles están llenas de gente Además de la carpa, el bar ofrece camas, bolsas de dormir y desayunos gratis Para despertarse bien por la mañana En borracha te dan un bed and breakfast Si lo adaptamos aquí, traemos una hamaca, eso es lo que hay que incluirla Lo que pasa es que en Puerto Rico, pues imagínate, todo incluido no se puede Mira este, mira, está harto de que se te rayo de rompa la pantalla de tu celular Onda creó la solución Es un estuche para smartphones que viene con airbag para evitar accidentes Y eso yo lo vi online Es feo con ganas, pero funciona El nuevo dispositivo se activa a los pocos segundos de percibir que el celular se está cayendo Y se infla con dióxido de carbono un instante Cabe preguntarse qué pasaría si el airbag se activa dentro del bolsillo de un pantalón Eso debe ser una cosa bien bonita Lamentablemente ese producto no se hizo para comercializar Sino que Onda lo creó como parte de la promoción de un nuevo modelo de autos Y lo viste, es bonito Sí, lo vi, es feísimo Bueno, el cover es inmensamente grande y cuando se explota parece como cuando llegó el carrito lunar a llamarte ¿Tú te acuerdas de eso? Que era mucha bolita Y feo, igual es feo Totalmente impráctico Pero la tecnología, tú sabes cómo son las cosas Que puede ser que un día de esto funcione Increíble, increíble Pero mira, más increíble es esto Cuéntame Eric Bud White de Virginia, Estados Unidos Fue puesta en una encrucijada por su esposa La mujer le dijo que eligiera entre ella o su Harley Davidson Ah, pero eso es fácil, eso es fácil O sea, la motora Eso es fácil Eso es fácil ¿Qué tú escogerías? ¿La motora? ¿Qué pregunta? Pues mira para acá La solución que él encontró O sea, que encontró Él fue bastante ingeniosa Publicó una foto de su mujer subida a la moto Y está ofertando ambos artículos por internet ¿En serio? Así es, en serio como lo oye No te estoy mintiendo Dice Abajo de la foto Bob escribió Mi esposa me dijo ¿La moto se va o me voy yo? Wow Dejo la elección en ustedes Ambas están en excelentes condiciones 5.900 dólares Levemente usada Y en el aviso Da una lista de características de ambas Aunque resultó un tanto polémico para algunos Hay que admitir que en cuanto a estrategia de venta Es una muy buena manera de llamar la atención Que tú crees No feel too nice Pero como quieras Imagino que la mujer se quedó y la motora se fue Tal vez Qué porquería de negocio O lo votaron Eso no es negocio Eso no es negocio Mira este, mira este A veces dejar la ventana abierta Puede provocar que te entren a robar la casa Eso es lo que ocurrió en Sudáfrica Donde pillaron infragante a tres ladrones Saqueando un domicilio situado en la tercera planta De un edificio de apartamentos Casi nada En el tercer piso En el tercer piso Los hábiles ladrones escalaron por la fachada Y se metieron por esa ventana abierta Pero fueron captados por la cámara de una residencia cercana Spider-Man Spider-Man Y para sorpresa de todos Los ladrones resultaron ser unos monos Bendito Unos monitos Unos monitos Unos monos Y el botín que se llevaron fue un osito de peluche Y una sábana que además se la llevaron puesta a modo de fantasma Dito Si lo que se robaron fue un osito Y dos o tres guineos Y dos o tres guineos de la cocina Exacto No entraron a la cocina Bueno Esas son las cosas que pasan en el mundo Así es Las loqueras del mundo Un mundo loco News chat Seguimos en estereochat Zoé Estás escuchando Stereochat No olvides que puedes sintonizarnos por Ustream.tv Canal Stereochat Live Y seguimos aquí en estereochat Y de inmediato recibimos a Oscar Andrés En nuestro movie chat Hola Oscar Hola mi gente ¿Cómo están todos? Muy bien ¿Y tú Oscar? ¿Qué tal? Muy bien Gracias a Dios Cuéntanos Bueno En estas navidades Hay varias películas Que pueden ir a verlas en el cine Con todas las familias Primeramente Para los que todavía no saben Llegó la muy esperada continuación de The Hobbit The Desolation of Mud Uf Está bueno ¿Cómo? Entonces se escuchan muy bien Vi los cortos Están excelentes ¿Verdad que sí? Para todos los fanáticos De las películas de Peter Jackson Y de la trilogía de The Lord of the Rings La película está súper ready Es muy buena Dura aproximadamente dos horas Con cuarenta minutos Pero les garantizo No se sienten Pues uno siempre se mantiene ahí Esperando por más También en el cine Pueden ir a ver la película The Book Thief La ladrona de libros Que trata más o menos Esta película Que es un drama de guerra Pues una valiente Y joven muchacha Orfana Llamada Lysol Memminger Roba libros No solamente para enseñarse A sí mismo a leer Sino para poder escapar De la duda realidad Del tiempo de la Alemania Anaxi En la Segunda Guerra Mundial El resto de la película Ya formando una peculiar amistad Con un hombre judío Que está siendo Escondido en su casa Por los padres adoptivos De Lysol La película está bastante buena Bonita Las actuaciones La cinematografía La dirección de arte Y el desarrollo de la historia De los personajes Son brillantes Sí, vi los cortos Y se ve muy buena La fotografía de la película Está excelente ¿Verdad que sí? La película resalta El sacrificio propio La valentía La humanidad Y la esperanza En momentos difíciles Está basada en un libro Bestseller Así que es muy buena Para la familia Por último En el cine Recomiendo la animación Familiar Frozen Ay sí Dicen que está espectacular ¿Verdad que sí? Eso dicen No lo he visto Pero eso dicen A mí me fascinó Frozen Es súper entretenida Es cómica La música está brutal Una breve sinopsis de Frozen Ana Una persistente Intrépida jovencita Junto a un loco alpinista Llamado Christos Y un graciosísimo Hombre en la nieve Llamado Olaf Realizan un épico viaje Para encontrar A la hermana de Ana Que se llama Elsa Que es la reina de la nieve Cuyos poderes congelados Han atrapado El reino mágico En un invierno eterno Así que Lleguen a los niños A toda la familia A verla Está súper brutal Sí, toda una fábula Ay sí, yo quiero ir a verla De todas las películas Yo soy bien Disney Estoy loco de ir a ver a esa Sí Vamos a ir Vamos después Que salgamos del programa Dale, vamos Se lo vamos Oye, qué rico Qué rico Ahora ¿Qué película navideña Recomiendo para la casa? Ay, verdad Para ver películas de navidad Ay, no, yo soy bien Grinch No Así que en la chimenea Con la música navideña Y no Cuéntame Cuéntanos tú Óscar Muy bien No sé ustedes Pero todos los años Yo revisito La aclamada película De Mel Gibson De Passion of the Christ 2004 Que cuenta Las últimas 12 horas De la vida de Jesús Esta película Siempre me recuerda El sacrificio Hecho por Jesús Para niños Ese es para niños Todo niño debería ver esa película No, no Es que en realidad Es el significado De la Navidad Tampoco a sangre Que hay en esa película Es espectacular Es el significado De la Navidad Se espeje Si no la ha visto Esta pasión on the Christ Adulto Pues habrá el momento También Otra favorita mía de Navidad La película De Santa Claus La primera Del 1994 Ah, sí, sí Con el buen comediante Timado Que le da vida Al no creyente Scott Calvin Que cuando accidentalmente Termina matando A Santa Claus De momento Y repentinamente Tiene que tomar Las que esas riendas De San Nicolás En esta entretenida Comedia familiar Es un clásico navideño ¿Lo han visto, verdad? Sí, yo sé cuál es Clásico No También otro clásico navideño Del año 1946 Hace mucho tiempo La película It's a Wonderful Life Que al igual que el título Esta película es maravillosa De las mejores películas De Navidad Que han hecho En la historia del cine Junto con el otro Clamado filme Llamado Miracle on 34th Street Tanto la clásica del 47 Como el remake Del 1994 Véalas pues Valen el tiempo Y son bien bonitas En este tiempo Y para terminar Algunas películas De animación Y familiares Que siempre me recuerdan Este tiempo Uno Primero The Nightmare Before Christmas Con el Merecido Ahora estamos hablando Ahora sí Con el merecido Estilo gótico De este tiempo Y las mentes visionarias De Tim Burton Y Henry Therney Con música Del mejor compositor De películas góticas Danny Hoffman La dos y la tres Con el gran comediante Jim Carrey Primero Doctor Seuss How the Grinch Stole Christmas Del año 2000 Y A Christmas Carol Del año 2009 La espalda animación De Robert Senecky ¿Han visto alguna vez esta? Sí La última Christmas Carol Sí A Christmas Carol Leí el libro Y por último Cuatro y cinco Pues No sé ustedes Por ahí me encanta Siempre Jomalón Y Jomalón 2 Ahí sí Digo a mí me han contado De esa película No es que yo sea De la época Claro que no No me contaron Sí 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 Un niño malvado Yo no sé Obviamente Aquí sale Del actor Macaulay Culkin Que es la última Dos Dejo malón Aunque no se trata Específicamente De la Navidad Siempre me recuerda En este tiempo Exacto Bueno mi gente Me despido Felices Navidades Felices Fiestas Igual Igual Muchas gracias Oscar Por siempre Mantenernos informados Con lo último En el cine Gracias Oscar Felicidades Oscar Gracias Oscar Seguimos hasta la próxima Esto es Serio Chat Voy a romper tuyo Fue de maldad Bueno y al próximo La doctora Zuleika Díaz Cirujano del Seno Nos orienta Sobre un interesante Tema de salud Y ahora La música de Nita Nazario La más fuerte Y esto es Estéreo Chat Cómo extraño verte Y querer correr Hacia tu boca Suplicarte Que siempre Que siempre Durmieras Justo al lado Mí Cómo Todo cambia Cómo cambia El clima En la ciudad Hoy Entre los dos Tan solamente Habita El frío Tú quizás Tú quizás Te niegas Y me pides Que luchemos Yo quizás Llevo tanto Intentando Que no puedo Tu distancia Tu distancia Me apagó De a poco Todo el fuego Y yo Culpable En callarme No porque soy yo Quien dice adiós No por eso Yo te amaba Menos No por eso Soy la mala Y fin De este cuento Solo de los dos Soy la más fuerte Que prefiere Ya no retenerte Y con mi dolor Te envío suerte Que seas feliz Que seas muy feliz Hoy destruyo el nosotros Y el todo se hace nada Nuestra historia fue grande Y hoy son muchos Los testigos Y tú quizás Te niegas Y me pides Que lo llevo Yo quizás Llevo tanto Intentando Que no puedo Tu distancia Me apagó Te odio a poco Todo el fuego Y yo culpable En callarme No porque soy yo Quien dice adiós No por eso Yo te amaba Menos No por eso Soy la mala Al fin De este cuento Solo de los dos Soy la más fuerte Que prefiere Ya no retenerte Y con mi dolor Te envío suerte Que seas feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Solo de los dos Y continuamos aquí En estereochat Y ahora nos acompaña La doctora Zuleika Díaz-Negrón De la clínica Del seno Del sur Hola doctora ¿Cómo está? Muy bien ¿Y tú? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno y vamos a estar hablando Sobre la prevención Del cáncer del seno ¿Verdad? Muy importante Exactamente Exactamente ¿Verdad? Bien importante empezar Ahora que ya pronto Estaremos comenzando Un nuevo año Un nuevo claro Viendo que podemos hacer ¿Verdad? Para mejorar nuestra calidad De vida Y por eso pues quise Tocar este tema Muy importante Uno pues como parte De evitar el cáncer del seno Y cualquier otro cáncer Uno debe seleccionar alimentos Que sean bajos en grasa Bajos en azúcar Y altos en fibra Esa es la parte más difícil Esa es la parte más difícil Sobre todo para nosotros Los puertorriqueños Exactamente En nuestra dieta ¿Verdad? Y sin embargo La más importante ¿Perdón? Y sin embargo La más importante La más difícil Pero la más importante Así mismo es Así mismo es Otra cosa bien importante Es el no fumar ¿Ok? Sabemos que el fumar Va a causar cualquier tipo de cáncer El limitar el consumo de alcohol Ahora que vienen las fiestas Se ha visto que aquellas mujeres Que consumen más un trago diario Aumentan su riesgo De padecer de cáncer del seno Obviamente ¿Verdad? Muy pocas personas Consumen un trago diario Pero aquellos que ¿Verdad? En las actividades Pues no consumen nada Hasta que lleguen a esta actividad Saben que se tienen que controlar Porque aún se ha visto en estudios Que aún en estas ocasiones Cuando se consume alcohol en exceso El riesgo de cáncer del seno aumenta Y otra cosa que tenemos que hacer Las mujeres Es examinarnos mensualmente Nuestros propios senos Y hacerlo una semana Después de la menstruación Para evitar confusión Y de sentirnos algo Acudir a evaluarnos Con un médico ¿Verdad? Que en este caso Pues puede ser un especialista Como lo soy yo Otra cosa muy importante Es consumir vitaminas Este tipo de multivitaminas Importante que verifiquen Que contengan vitamina D Se ha visto Que en los niveles buenos De vitamina D Están asociados A reducir el cáncer de seno también Así es Una cosa bien sencilla Que podemos hacer Para prevenir cáncer de seno Lo otro es hacer ejercicio Entre 3 a 5 veces por semana Con 30 minutos de duración Que es algo ¿Verdad? Relativamente sencillo También lo podemos hacer En nuestras casas No es que ahora tenemos Que inscribirnos en un gimnasio Ahí está Miguel A correr te vamos a poner Todos los días Media hora Ya yo empecé No te creo A caminar A correr Cualquier cosa de esas Funciona Y aquellas mujeres Que ya son mayores De 40 años Hacerse sus mamografías anuales Muchas mujeres ¿Verdad? Tienen miedo De hacerse su mamografía Porque es un proceso Un poco doloroso Y sí lo es Molesta en el momento Pero no es algo Que en verdad Uno se va a quedar Con el dolor El resto de la vida Y podemos obtener Tanta información De algo tan sencillo Como eso Que la idea es Que si alguien Tiene cáncer de seno Detectarlo cuando es pequeño Y cuando la solución Es más fácil El tratamiento Es más fácil Así es que Esos son Los consejitos Para este nuevo año Y fíjese doctora Que dentro de todo No son consejos Como que Tan complicados Quizá entendemos Que son complicados Para uno a veces Controlar la alimentación Hacer ejercicio A veces decimos Que no nos da tiempo Buscamos 20 mil excusas Pero a la hora de la verdad Son consejitos sencillos Básicamente la prevención Que podemos Trabajar Todos los días Para evitar La consecuencia Pues entonces tú Te haces tus chequeos A tiempo Y yo creo que Eso es lo La examinación Bien importante Claro Bien importante Claro que sí Doctora Y me llamó la atención El que mencionó Que el autoexamen Se hace una semana Después de la menstruación Claro que sí Lo que sucede Es que si La mujer se examina Antes En el periodo Por ejemplo De ovulación O luego de haber pasado Mucho más tiempo De la menstruación Pues entonces Van a haber otros Cambios hormonales Ocurriendo en el cuerpo Y estas hormonas Van a afectar El examen de seno Porque los senos Son sensitivos A las hormonas Que tenemos en el cuerpo Pues ya saben mujeres Pueden tener más dolor Pueden sentirse actarias Que se sientan Como una masita Como una bolita Eso le iba a preguntar Doctora No son nada Le iba a preguntar Eso ¿Cuáles serían Los síntomas Básicamente Del cáncer Pues mira Los síntomas del cáncer Es Se siente como Una masa dura Casi nunca duele Casi nunca Cuando el cáncer duele Cuando le causa Dolor de seno A la paciente Es porque ya La paciente lleva Con esa masa Con ese cáncer Creciéndole Bastante tiempo La paciente Por lo general Sabe que algo anda mal Porque cuando uno Tiene dolor Que es lo primero Que uno hace Se toca el área Y si uno tiene Una masa ahí Uno lo va a sentir Obviamente Mucha gente se asusta Y lo que hace Es quedarse callada No buscar ayuda ¿Ok? Va a haber también Pueden haber cambios En la piel A veces esa masa Ala la piel Entonces la piel Se ve más contraída Hacia adentro En esa área Pueden haber cambios En el pezón El pezón Que se desvía O se hunde ¿Ok? Se desvía hacia un lado O se hunde Todos esos son signos También cuando hay un tipo De cáncer Que se llama El inflamatorio Causa una apariencia De piel de china De piel De naranja ¿Verdad? Con los huequitos Los rotitos Que tiene la china Y es porque Hay invasión De ese cáncer Cerca de la piel Entonces La piel Se pone hinchada Y dermatizada Y parece como La cáscara De una china O sea que básicamente La autoevaluación Es lo que Está entre la Lo que podría Diferenciar entre La vida y la muerte ¿Verdad? Claro que sí Sobre todo En mujeres bien jóvenes ¿Verdad? Que hemos visto Que desgraciadamente Se ha diagnosticado Cáncer de seno En mujeres que tienen Menos de 40 años Y la mayoría de ellas Es porque se sintió Una masa ¿Verdad? Porque a los 30 años 35 años Casi nadie se va a haber Hecho una mamografía Porque en realidad Es que si tú no tienes Riesgo de cáncer de seno En edad temprana Pues no tienes razón Para haberse hecho Una mamografía A esa edad Y la mayoría De esas mujeres Que se han diagnosticado Cáncer de seno A la temprana Es porque Se examinaron Y se sintieron algo Así mismo es Así mismo es Es que eso es Bien importante Bien importante Y aquellas mujeres Que deseen Obtener más información Consultarse con usted O que usted las oriente ¿Dónde se pueden comunicar? Pues se pueden comunicar A la clínica Del seno del sur El número de teléfono Es el 651-3888 O el 259-5800 También pueden visitar Nuestra página www.clinicadelsenodelsur.com Ok Pues muchísimas gracias Doctora Y que tenga una feliz Navidad Buenas noches Igualmente Buenas noches Y que la pasen bien Feliz Navidad a todos Gracias Ahora me siento orientado Ya sé cuando La puedo también Yo diagnosticar Y ayudar a Hola Te saluda Eric Vier Y estás escuchando Stereo Chat No te muevas Seguimos aquí En Stereo Chat Y ahora nos visita Abimael Castro Que llegó de las vacaciones Abimael Saludos Hola Abimael ¿Cómo estás muchachos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien Gracias al señor Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo va a estar el clima? El tiempo Y después nos cuéntanos De tus vacaciones Quiero saber por dónde estaba Estaba por el Carreño del Norte ¿Qué? Hace frío por allá Estaba en otros estados Como lo fue Georgia Y pues En la escala La hice en Filadelfia ¿Qué? Pasando frío Gracias al señor Yo esperaba escuchar El din Y o algo así Frío, frío Pero cuéntanos A ver Bueno Pues mientras estuve por allá Tuvimos un patrón de tiempo Bastante lluvioso Aquí en Puerto Rico Sin embargo llegué Y conmigo entonces El tiempo bastante seco De hecho No tenemos ahora mismo Actividad de precipitación Alrededor de Puerto Rico Por lo tanto Esta noche Va a estar bastante tranquila Con cielos despejados Y con tan solo Dos o tres gotitas Que caigan Hasta el sureste de Puerto Rico Entre la zona de Guayama Y continuando Hasta Yabucova Pero como tal El tiempo va a estar Bastante seco En toda la isla No tenemos ningún grupo De la ciudad de Puerto Rico Y en la tarde Y en la tarde entonces Hacia el oeste Pero no son lluvias significativas Y el jueves Y entonces Continuamos el viernes Y el fin de semana Pues ahí sí La novedad va a ser Un poquito más densa Ok O sea que mañana Va a ser sol Porque mañana voy a Voy para la playa Mañana tempranito Para Fajardo Dime que va a ser sol Por favor Y para mañana Va a ser sol En la noche Continuamos el lunes Llega un pequeño grupo De nevosidad Y una vez se retire Entonces llega el próximo Para el jueves Pero Ya que comenta Las condiciones en el mar Sí tengo que hacer énfasis En que están un poquito Peligrosas Principalmente Desde la zona de Guadilla Y continuando Celeste de Puerto Rico Como tal No tenemos una advertencia Para bajistas Solo tenemos una Para operador De embarcaciones pequeñas Que están vivas Hasta mañana en la noche Pero Como quiere el oleaje Se va a mantener Entre cuatro a seis pies Así que te pido Un poquito de precauciones En esa zona Si es un balneario seguro Pues adelante Si no pues Te recomiendo Que te quedes Por tu casa Eso es Ay Abimael Pues muchísimas gracias Por mantenernos Siempre al día Con lo que está pasando En las condiciones del tiempo Gracias Claro que sí Los invito a seguirme A través de las redes sociales En Twitter Aroba AbimaelTiempoPR Y en Facebook.com Diagonal AbimaelTiempoPR Eso es Pues muchas gracias Hasta aquí el Weather Chat Y continuamos en Estereo Chat Gracias pa Deseamos Y felicidades Donde Deseamos En las Navidades Tiene un nuevo año En las Navidades Tiene un nuevo año Bueno y próximo En Estereo Chat La experta en Feng Shui Mira con esa cara Y Bon Lasalle Continúa conversando Con nosotros Sobre este interesante tema Y ahora Escucha a Franco De Vita Junto a Gloria Trevi En el tema Te pienso sin querer Esto es Estereo Chat Un nuevo año Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que no vives aquí, con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo, tus huellas que en mi piel aún se dejan tu nombre que no se olvida, perdóname, entiéndeme si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que edad fui yo, fui yo que no te supe retener, no fuiste tú quien dijo no y te pienso sin querer yo me he levantado y ya perdí la cuenta, cuanto puse de mi parte, hoy que parte de este cuento fue que yo te hice y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer será que ya tengo que olvidar, a ver lo que hay que hacer, si aún te puedo ver, si aún te puedo ver, si aún me lates en la piel, perdóname, entiéndeme si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó, que edad fui yo, que no te supe retener, me preguntaba que había venido antes de ti, no sé, yo creo que yo empecé a vivir, después de que te conocí ¿Cómo ves? Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se va Yo que bajo fui yo Yo que no te tuve retenido Entóname Entiéndeme Y te pienso sin quedar Y te pienso sin quedar ¿Sabías que de cada diez mil personas nace una con la condición de enanismo? Yo soy una de ellas, sin embargo soy tan normal como tú Para mí ser grande es cuestión de perspectiva ¿Y por qué de perspectiva? Porque ser pequeña en estatura no significa que no tenga la capacidad para poder alcanzar mis metas Y sentir que pienso en grande Ya es hora de que pensemos Y actuemos en grande Recuerda que aquí no importa la estatura sino el valor que te des Y para más información pueden acceder a nuestra página en Facebook Little People Puerto Rico Tres de cada cinco asientos protectores están mal instalados ¿Sabes si tu niño viaja seguro? El asiento protector está mal instalado si está suelto Si se mueve más de una pulgada de lado o hacia el frente está mal instalado Edúcate y haz todo a tu alcance para proteger a tu niño El asiento protector Úsalo correctamente Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Pasa la llave, pasa, pasa la llave Si vas a beber en navidades Cuando pasas la llave, pasas mucho más Recuerda que borracho no puedes girar Pasa la llave, pasa, pasa la llave Si vas a beber en navidades Pasa la llave, pasa, pasa la llave Pasa la llave, pasa, pasa la llave Si vas a beber en navidades Cuando pasas la llave, pasas mucho más Recuerda que borracho no puedes girar Pasa la llave, pasa, pasa la llave Si vas a beber en navidades Por tu seguridad, en estas navidades habrá bloqueos Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito Pasa la llave, pasa, pasa la llave Estás escuchando el programa favorito de tus sábados Estereo Chat, no te muevas Y continuamos aquí en Estereo Chat Y ahora nos acompaña la Máster en Fenchuyo Fenchua, como lo quieran decir Se llama Yvonne Lazaye ¿Cómo estás, Yvonne? Buenas noches ¿Otra vez? Muy bien ¿Y de qué nos vas a estar hablando hoy, Yvonne? Pues mira, hoy quiero hablarles un poquito Como estamos en estos días festivos de navidad Que todo el mundo quiere un ambiente de armonía y de alegría Pues qué mejor herramienta que el feng shui Que es para eso, es para mejorar la calidad del entorno Vamos a hablar un poquito de qué cositas podemos hacer en el mes de diciembre Y qué trae el 2014 en términos de feng shui Fantástico Y ahora queda todo el mundo como que decorando las casas y poniéndolas bonitas y eso Sí, súper cool Me encanta Pues cuéntenos Pues mira, lo primero que yo recomiendo son cuatro cositas Que muchas personas las hacen ya a nivel inconsciente sin ni siquiera saber feng shui Y es que cuando llega esta época del año, mucha gente empieza a reparar lo que está bañado A organizar todo lo que está lleno y cargado de cosas Los closets, los garajes y a una buena limpiecita física, ¿verdad? Eso es lo primero que yo recomiendo Que es organizar, reparar y limpiar Lo segundo que recomiendo es prender incienso regularmente ¿Por qué? Porque nuestros abuelos sí que sabían de eso ¿Ustedes se acuerdan que mapeaban la casa y botaban el agua por la puerta del frente? Ajá Pues es la misma cosa, nosotros lo hacemos con el incienso Se puede hacer, yo recomiendo mucho la lavanda y el cedro Y usted pasa su incienso desde el fondo de la casa hasta la puerta por donde usted entra y sale Siempre la traje hacia adelante Exactamente, usted está limpiando energéticamente su entorno Si no le gusta usar incienso, puede usar sonido, puede usar una campana de metal Bien buena y usted va limpiando su casita o un singing bowl Desde adentro de la casa, ¿verdad? Del fondo hacia la puerta de afuera Y después que usted haga eso, pues lo mejor es usar el feng shui y la numerología del feng shui Para saber cuál es el mejor punto para poner el árbol de navidad Oh, eso es interesante Sí, porque usted es un activador brutal Usted tiene ahí un árbol con bombillitas y está activando un punto de su casa Así que el nor-este, el nor-este en el mes de diciembre es la mejor dirección Y si usted pone su árbol ahí, que de hecho yo estaba los otros días hablando con un amigo y me dice Intuitivamente lo puse ahí en el noreste y él es un business man, o sea, va a favorecer mucho la suerte en los negocios El que use el noreste y active ese punto con ese árbol de navidad Y después que usted haya hecho todo eso, lo que yo recomiendo es una reunióncita Ya sea como usted quiera que la haga, si es por todo lo alto, una fiestota o si no una cosa íntima Un compartir, porque lo que estamos queriendo hacer primero es limpiar Y después es llenar la casa de energía yang Eso es lo que queremos, energía de sonido, de movimiento, de amistades y de cariño Para recibir el nuevo año, el 2014 Muy bien Y también me imagino que toda esa reunión de personas son energías Claro, estás llenando la casa de energía buena, positiva Porque después que tú limpiaste, la llenaste de energía positiva Ahora me gustaría hablar también un poquito de qué trae el 2014 Entonces, claro, la limpiamos, pero dejamos algo como para proteger Porque de repente invito a alguien que no tenga quizás muy buenas intenciones Que yo sepa y me la vuelve ensuciar, ¿no? Bueno, lo que tú vas a hacer son limpiezas Por eso te hablé, limpiezas regulares con incienso ¿Qué tú crees que estás haciendo ahí? Ya pasaste del plano físico, que es la limpieza física, el organizar y reparar La limpieza regular con incienso, tú estás manteniendo tu entorno energético limpio Así que si alguien descargó algo con tu inciencito, tú lo limpiás ¿Y eso es que una vez a la semana? Yo lo recomiendo, yo lo trabajo religiosamente un día a la semana Y yo obviamente, como conozco mi carta de Feng Shui Que exhorto a los radio oyentes que se la trabajen con nosotros Yo te voy a decir qué día y a qué hora tú debes hacer tu limpieza de incienso Que es mejor para ti Y bueno, quizás ahora me estoy metiendo la pata aquí y diciendo disparates Pero mientras lo hago y lo riego ¿Puedo decir algo? Tú puedes decir desde oraciones hasta mantras que tú quieras que conozcas Hasta sencillamente decretos Esto estoy removiendo todos los obstáculos de mi camino Esto está trayendo a mi vida Toda la vibración de lo que yo quiero que llegue a mi vida Según yo subo la vibración de mi entorno Todo lo que yo quiero que llegue a mi vida va a llegar Trabajo, romance, salud Tú vas decretando Tú estás creando, estás creando energía Yo creo que todo el mundo tiene como que sus rituales en su casa, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus formitas de hacer cositas Prenden una velita o tienen incienso o tienen una campana Yo también tengo esa velita siempre en casa prendida Todo el mundo siempre tiene sus cositas, sus tradiciones diría yo Cosa que uno arrastra de sus abuelos Sí, 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 porque esa gente sí que sabe Bien interesante Y entonces para ahora que se acerca el 2014 Y también nosotros queremos empezar el año, mira Con el pie derecho, ¿qué podemos hacer para ir preparándonos? Pues mira, cuando se hace el análisis del 2014 en términos de elementos Porque se mira el año según se mira el entorno Y según se mira el feng shui de la persona se mira que trae el año El año viene cargado de fuego, es el año del caballo Y el año del caballo tiene mucho fuego Tiene madera que alimenta el fuego, lo hace más fuerte todavía Un poquito de metal y no tiene tierra ni agua Así que ese año viene Como yo digo, el año viene Fast and Furious Es un caballo que viene bocado Y el año viene Fast and Furious Sí, el caballo, el año del caballo Así que es un año que hay que trabajarlo Porque se puede tornar un poquito violento o fuera de control Porque las cualidades del fuego son Tiene mucho fuego El fuego es arrogante El fuego es argumentativo El fuego es combativo, celoso, rebelde Son cualidades del caballo, algunas de ellas Y entonces el elemento estrella el año que viene Para controlar ese fuego No es el agua, porque el agua lo apaga Lo que queremos es agotarlo un poco Es la tierra Así que ¿Por qué me ves vestida de amarillo? Ok Porque el año que viene el elemento tierra Que se representa con los colores cremas Los amarillos, rocas amarillas Que usted ponga en su casa En el centro de su casa Esferas de cristal Todo lo que representa el elemento tierra Va a controlar esa fogosidad que trae el 2014 Y esa fogosidad del 2014 Llega en todos los aspectos En todos los aspectos O sea, se va a manifestar mucho Cada persona hablando para su lado En el ambiente corporativo Se va a manifestar mucho Como lo que llaman backstabbing O ya tú sabes Chisme En el ambiente corporativo En el nivel mundial Pues hay que mirar a los líderes políticos Es posible que se pongan bien firmes En la bolsa de valores Todo esto O sea, es un ambiente un poco volátil Como el fuego El fuego es un elemento volátil Así que lo calmamos con el elemento tierra En la casa Obviamente el amarillo para mí Da la casualidad que es un buen elemento No todo el mundo Tal vez el elemento amarillo El color amarillo Cuando se haga su carta de feng shui Es el mejor para ustedes Pero yo lo manifiesto ya Usando el color amarillo Podemos usar gemas Las gemas Sí que puede ser algún detalle Las citrinas Las citrinas Los cuarzos Porque todo eso son productos de la tierra Ok Y yo recomiendo mucho Que el año que viene Usted tenga en su círculo de influencia Amistades que sean signos de tierra Los cuatro signos de tierra Son el dragón El buey La oveja Y el perrito Eso es Pero los dos más recomendables Son La oveja Y el perrito Son los dos más recomendables ¿Por qué? Porque la oveja le va a ir un año excelente El año de por sí Para ver si se le pega algo a uno La ovejita Y la oveja es muy diplomática Y el perrito Porque el perrito Trae mucha inteligencia creativa Y mucha Centra a la volatilidad del fuego Y una pregunta Si ya uno sabe Cómo va a estar el 2014 El fuego Etcétera Y Si uno va a comenzar Un proyecto nuevo O va a comenzar Un trabajo nuevo Ya sabemos Cómo podemos Desde el principio Armonizar Armonizando eso Para que no Para que no se te salga de control Exacto Y por eso yo le digo a la gente Que el año que viene Es el año del caballo El caballo es el pitch blossom O la energía Que activa la pareja De tres signos Esos tres signos son El buey Soy La serpiente y el gallo Así que yo le digo a todo el mundo El año que viene Naturalmente va a activar La cuestión de pareja Para esos tres signos Y yo le digo Háganse su carta Háganse su carta Ya no me está gustando Yo quiero hacerme la carta Si porque si no Como dice Miguel Se te puede salir de control Esa relación Porque el año viene Fast and Furious Yo la voy a ir a visitar Quiero hacerme la carta Si para que entonces Podamos controlar Eso que viene Muy bien Que voy a ir Que voy a ir Claro que si Quiero saber con que Para despedir el año También hay que ponerme Claro Que color ponerme Para que Así que bueno Resumiendo El año que viene Vamos a tener Este Mucho fuego Mucho fuego Así que tenemos que Harmonizarlo con cosas Tierra En la casa Podemos poner en el centro De nuestras casas Esferas de cristal Rocas Usted se puede inventar Un ornamento bien bonito Pone rocas amarillas En un envase de cristal En el centro de su casa Corazoncitos Y sobre todo La imagen de su pitch blossom Póngalo ahí Porque el año que viene En el centro de las casas Fomenta mucho eso Las relaciones El amor Y la educación Y imagino que lo mismo Es en el trabajo Uno debe poner un detallito En su escritorio En el trabajo Sobre todo en las empresas Corporativas Donde se reúne mucha gente Debe haber siempre Esferas de cristal En el centro de esas mesas Mientras más gente Se meta en ese conference room Más grandes las esferas Mira y ese que fomenta La educación en el amarillo Vamos a la oficina de gobierno A poner unos cuantos Colores amarillos allí A ver si la gente Cone educación en este país Exacto Y esferas Y esferas Y esferas también Qué interesante eso De las esferas Porque usualmente Uno no considera Una esfera Para un centro De una mesa Ay yo cuando estuve En el mundo corporativo Yo tenía mis esferas En mi oficina preciosa Y para eso que estamos aquí Para ir aprendiendo Todos esos detalles Y que vayan Armonizando nuestra vida Y tener éxito Claro que sí Así que ¿Dónde podemos Comunernos con usted? Todas esas personas Que quieren activar su Pues sí Nos pueden conseguir De hecho Mi esposo también Es Master Consultant Él está aquí presente Saludos Nos pueden conseguir En el 787-405-7745 También pueden entrar En www.infinito Con doble O al final Feng Shui Todo junto .com O también En nuestro email Es infinitofengshui At yahoo.com El email también Es con doble O Infinito Todo con doble O Todo con doble O Muy bien pues gracias Iván por estar con nosotros Ay yo encantada De estar aquí con ustedes Siempre un placer Y ahora todo el mundo Buscó una brújula Y chequee Dónde puso el árbol En el noreste En el noreste En el noreste Así que todo el mundo Si no lo mueven Sí El de mi casa Yo creo que está En una esquina Ya veo a los esposos Prendidos Moviendo el árbol Sin romper Un solo adorno Pero bueno Exquisita Exquisita doctora Muchísimas gracias Muchas gracias Bueno pues gracias a ustedes Dios los bendiga Y feliz navidad Igualmente Seguimos aquí en Stereo Chat Seguimos aquí en Stereo Próximo Ricardo Martínez Nos trae el resumen Noticioso de la semana En nuestro Top News Soé Y ahora La música de Víctor Manuel Yo traigo la parranda Porque esto es Stereo Chat Pones tu casa Las cervezas Las muchachas Lógicamente Yo traigo la parranda Y dice Esta navidad Es vamos a hablar Esta navidad Me voy de fiesta Tú pones tu casa Y la cerveza Deja que yo Regal la parranda Traje a Gilbertito Santa Rosa No míralo Cheo y Andy Vienen con Miranda Venga sereno Rafa y Pierre Que viene con el palo Mira quien te traje Mi parranda Esta navidad Es vamos a hablar Esta navidad Me voy de fiesta Otra vez Tumones tu casa Y la cerveza Deja que yo Traiga la parranda Si es para el merengue Traje al buco Líquita a ti Para el reggaetón A Don Omar Pobre diablo Tito Roja Es el gallo Salsero Pues claro Bruto Ahora Tito ¿Por qué tú me dices así? Pues lo no sabes Pues tú sabes ¿Para dónde va la parranda? ¿Para dónde? Para tu casa Bruto Y dale Pobre diablo Esa es mi palanda Y mira quien te traje El gran combo y la conseña Te desean felicidades Mira quien te traje Aquí es mi palanda Viene Tito Lleva y Cheón Pero llegan con miranga Aquí es mi palanda Y mira quien te traje Nadie, Yankee y Dom Omar Tengo con Héctor el padre Mira quien te traje Aquí es mi palanda Una trulla de amistades Y traje a toda mi ganga Tito Nieves M2 Leo Feliciano Y mira quien te traje En el 4 Edwin Colón Sayas Víctor ¿Qué pasa? ¿Cómo estás mi hermano? No estás en la barra papá Que vengo seco No, no papito No hay marrón ¿Cómo que no hay marrón? Que están borrachos No pueden ver Si yo le voy a dar todo Lo que sea La boca, la cerveza Lo que tú tengas No hay para acá No, no papito Sácalo Oye pero ¿Qué estás borrachos? ¿Qué estás porquería en fiesta Que no hay mujeres? No han llegado ¿Pero cómo que no han llegado? Tú me invitaste a Melina para acá ¿Qué estás borrachos? Bueno ¿Y qué estás borrachos? ¿Qué estás borrachos? No puedo beber más ¿Pero cómo que yo no puedo beber más? Sácalo Ahora es que estoy empezando Yo coger impulso esta noche Y Dulcilla Sácalo No, Dulcilla no Porque Dulcilla No sé nada más ¿Dónde vas? Pero déjame quieto Chicos Yo soy Yo soy happy Estoy happy Dame lo mejor Chicos A cantar Y voy a cantar Esta de la vida La polla La polla Que te empujes ¿Qué? ¿Qué? Ya que no vamos a caer Mi pan presenta Top news en Stereo Chat Y continuamos aquí en Stereo Chat Y ya nos acompaña Ricardo Martínez En nuestro top news Ricardo Nube Negra Martínez Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Un gusto de que estés aquí Cuéntanos ¿Qué nos traes? Bueno pues vamos de inmediato Con el resumen noticioso Noticioso de esta semana Y les cuento Que mitigan derrumbe En la carretera número 2 En Dorado Y es que los trabajos Que realiza el Departamento De Transportación Y Obras Públicas En la carretera número 2 Para mitigar el derrumbe De un mogote En el sector quemado Del barrio Espinosa En Dorado Continuarán Durante los próximos días En el lugar Se observan tierra Y enormes piedras En los carriles cerrados Lo que alarmó Y más a más De un conductor No obstante La portavoz de prensa De la agencia Irma Moyeno Explicó la remoción Del terreno Que es parte De los trabajos Que realiza el departamento Para restaurar el tránsito En dicha vía El deslizamiento Registrado Tras las lluvias Del lunes Mantienen dos carriles Cerrados en el área Provocando gran cogestión Vehicular de tránsito En los que los conductores Del área Y los que lo utilizan En dirección a Corozal O sea que esos dos carriles Están cerrados Y continuarán cerrados Con razón El tapón que yo cogí ahorita Que de normal Es tanto tapón Que hay en todos lados Y cuando pasé ahorita Que vi que estaba cerrado Dije Será que se habrá derrumbado Porque esa carretera Pasa como que entre dos Paredes gigantescas de piedra Y va a estar así Varias semanas Hasta que no limpien Todo el área Porque todo el derrumbe Cayó en el mismo medio De la carretera Por otra parte Un hombre de 23 años Fue acusado En el tribunal de Arecibo Por supuestamente Atacar sexualmente A su hijastra Y les cuento Que en hechos ocurridos Entre el 2010 Y el 2013 La menor tiene actualmente 11 años Su madre Quien fue que se percató Del patrón de abuso Lo reportó a las autoridades Según detalló la policía El ahora imputado Fue identificado Por la oficina de prensa De la región de Arecibo Como Carlos Cajías Hernández Vecino del barrio Terranova En quebradillas El juez Erich Rolón Suárez Del tribunal de Arecibo Terminó causa para arresto Y le impuso Una fianza De 175 mil dólares Y fue ingresado A la calza El guerrero de Aguadilla Tras no prestar la misma Así que vamos a ver Qué pasa Está bien fuerte Y está pasando mucho Con jóvenes Con jóvenes Y no hay que Su hijastra O sea que también Vive en su hogar Que qué pensará Su mamá también De eso Su carne fresca Cuando vaya para adentro ¿Cuántos años tiene Ese muchacho? 23 23 23 Y la hijastra 11 Eso va a ser cuando vaya para adentro Eso va a ser ¡Pídete! Eso es como otro tema Que podemos discutir Pero es que también es un asunto Porque la gente está adelantando época Entonces como que A veces ya a los 23 años Ya tú tienes una hijastra Pero como que A lo mejor hay gente Que a los 23 años No eres maduro todavía Pero eso es un O sea No estoy justificando Lo que hizo ni nada de eso Pero estoy diciendo Que la sociedad Que estamos viviendo Está como adelantada Y por otra parte En una noticia similar A la anterior Arrestan a un joven Que tenía Oiga bien 600 imágenes De pornografía infantil Y es que El negociado De investigaciones federales O mejor conocido Por el FBI Arrestó a un individuo Que poseía Aproximadamente 600 imágenes Y 8 videos De menores En actos sexuales David Pagan González De 22 años Fue detenido Por transportación Y recibo De pornografía infantil Según informó El director del FBI En Puerto Rico Carlos Cases Se identificó Que el estudiante Universitario Tenía el material En su computadora Y que enviaba Y recibía imágenes De menores Debo decir En actos sexuales Por la red Skype Se recuperaron además Al menos Oiga bien Dos conversaciones Que tuvo con otros usuarios En las que les dijo Que contó Que había abusado Sexualmente De dos menores Una de 8 años Y un menor De dos años de edad De dos papá De ser encontrado culpable El residente de Cabo Rojo Enfrenta desde 30 años De cárcel Hasta cadena perpetua Eso es lo que te estaba diciendo Y bien merecido Si le prueban Esas dos confesiones Dios mío Otro filete Más para adentro Que nos va a estar esperando Él estaba orgulloso De que había hecho Eso Sí, lo contaba Sí, lo contaba Sí, él estaba bien feliz Y por otra parte Da inicio el juicio Contra Pablo Casellas Ustedes saben Que Pablo Casellas Había dicho Que había sido víctima De un carjacking Cuando se dirigía Al club de tiro Pues el club de tiro Estuvo cerrado El día que Capado Casellas Dijo haber sido víctima De carjacking Eso lo dijo El presidente Del club metropolitano De tiro Francisco González Rijo Confirmó que el día En que supuestamente Pablo Casellas Toro Fue identificado Víctima de carjacking El 17 de junio del 2012 El polígono Ubicado en Tua Baja Estaba cerrado Según la teoría De fiscalía El evento Ocurrido El día de los padres Fue un montaje Para reportar El robo del alma Que el acusado Posteriormente Utilizó para Quitarle la vida A su mujer Las almas Que supuestamente Le robaron hoy Al hoy acusado De asesinar A su esposa Carmen Paredes Sin tron Eran Eran almas cortas No obstante González Ríos Explicó Que el club Metropolitano De tiros Solo se puede Disparar con escopetas Y las armas cortas No están permitidas Para que tú veas Que si se prueba Es un muchacho De escopetas Una de las contrabuelcias Que creó este caso Fue que él hacía Con armas cortas Cuando en el club De tiros No se permiten Almas cortas Sino escopetas No se le han caído Otras pruebas Se están cayendo Él se ha creado Toda una película En su mente El juicio de Pablo Casellas Continuará el próximo martes Ya que dos testigos Van a testificar Que son del FBI Que llegaron el día Del asesinato A la residencia Y llevaron Bastante evidencia Y no le tuvo La defensa pidió Este espacio Para poder evaluar Toda esa evidencia Y poder presentar El próximo martes Y por otra parte Un doble asesinato En Sidra Los dos hombres Que fueron ultimados Ayer frente a una ferretería Que ubican El barrio Beatriz En la condendencia De Sidra y Calley Cayeron en una esboscada Atendido por dos personas Que portaban armas De alto calibre Según teoriza la policía De acuerdo con la investigación Las dos víctimas Cuyos hombres No han sido divulgados En forma civil Fueron ejecutados Mientras se disponían A abandonar La ferretería Papos Commercial En un auto Acura Integra Los hombres Habían realizado Una compra En el local A poca distancia Del sector Guabate Los dos individuos Habían compartido En una ferretería Cercana Poco antes De realizar la compra En la ferretería Al registrarse La rafa de disparos El conductor Del carro Salió corriendo Hasta el interior Del comercio Donde murió A consecuencia De los impactos De balas Que recibió El pasajero Lamentablemente Falleció en el acto Y por otra parte Giselle Blondet Renuncia a nuestra Belleza latina La presentadora Puertorriqueña Giselle Blondet Ya no formará parte Y no tendrá a cargo La animación De la competencia De nuestra belleza latina Por Univision La persona que ocupará La posición de ella Será la venezolana Este Chiquinquira Delgado Chiquinquira Ahí está Muchas gracias Ricardo Por esas informaciones Buenas noches Fresco Y qué sabor ¿De qué hablo? Del pan más fresco Y sabroso De Puerto Rico Mi pan Porque nada sustituye Un pan acabadito De hornear Elaborado a diario En el punto de venta Para que siempre recibas Ese sabor inigualable De un pan recién horneado No te dejes engañar Pídelo por su nombre Mi pan En tu supermercado Colmado O convenience store Más cercano Mi pan Siempre fresco Y sabroso Como me gusta a mí Mi pan presentó Top News En Estéreo Chat Bueno y les tengo un chiste Corre, 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 corre Mira, dos amigos Se encuentran en la calle Y uno le dice al otro Hey, ¿dónde tú estabas? Estaba comprando Unas casas Y unos caballos Te pegaste en la lotería No, no, es que estoy Montando el pesebre Y se divertirán Tan, tan, tan Dios mío, señor Parece que me hacen Esperar un minuto aquí Pero entendieron Entendieron No, no, no Mira Sí, creo que sí Ya Por favor, basta Bueno y recuerda Que puede darle rewind A Estéreo Chat Accediendo a nuestros videos En YouTube Y mantente conectado Con nosotros A través de nuestro Fanpage en Facebook Para que te enteres De todo lo que traemos En nuestro próximo programa Y muchas cosas más Y recuerda Que Estéreo Chat Es una producción De Miguel Antonio Communications Para WIAC 740AM Con derechos reservados Tienes una empresa Y deseas tener El poder de la comunicación A tu alcance Comunícate con Miguel Antonio Communication Puedes Además de anunciarte En nuestro programa Recibir asesorías Y servicios en publicidad Mercadeo Medios sociales Estrategias de negocio Y mucho más Miguel Antonio Communication 787-460-2288 El poder de la comunicación A tu alcance Y sin comedia Chao ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Han pesos sábados! ¡Oh! ¡Hay juego, hay juego! No, quítanle los juegos Vamos a ir nosotros No, olvídate el juego Chao La madre, el juego ¡Gracias!